Hola chicos, bien, acá les puse, les expliqué un poco cómo vamos a seguir trabajando, vamos a seguir viendo los elementos constitutivos del movimiento, y en base a eso vamos a hacer un montón de actividades. Entonces, la idea es que haciendo actividades, viendo videos, analizando, empiecen a reconocer e incorporar todos los elementos constitutivos del movimiento, los tipos de energía, las diferencias entre uno y otro. Es importante que lean y relean el texto para que les quede claro cada definición. Bien, acá les hice como un repasemos, le puse y los invité a que hagan una reflexión nuevamente de qué es la expresión corporal, porque para trabajar estos elementos necesitamos analizar diferentes videos de expresión corporal, ¿sí? Yo acá les puse que la expresión corporal propone siempre en las actividades de clases, por ejemplo, un motor de movimiento, ¿sí? Partir desde un motor de movimiento para después hacer todo el trabajo. Entonces acá de ejemplo les puse, por ejemplo, estamos en una clase de expresión corporal y como motor de movimiento se plantea, trabajemos la emoción de enojo a través de la energía discontinua. Entonces nosotros con los movimientos vamos a usar la energía discontinua, que era esto de que decíamos que los movimientos son cortados y vamos a expresar el enojo, ¿sí? Eso es a modo de ejemplo. Yo les voy a dejar dos videos, uno dice actividad 1 y el otro dice actividad 2. En el primer punto tienen que ver el video que dice actividad 1 y analizar. ¿Qué energías se están trabajando? ¿Cuáles te parecen que están presentes? ¿Qué energías les parece a ustedes que aparecen en el video actividad 1 se llama? Y en el otro, el punto 2, dice, vean el video que dice actividad 2 y analicen. ¿Qué niveles se trabaja a lo largo de todo el video? Lean el texto para ambas actividades, repasen qué es la energía, cuáles son los tipos de energía, vean cuáles son los niveles, hay cinco niveles, qué nivel corresponde a cada movimiento. Lean de nuevo el texto que también se los voy a dejar ahí adjuntado. Y el punto 3 dice, viendo el video de la actividad 2, el video que dice actividad 2, respondan. La pregunta es, ¿qué crees que está expresando con sus movimientos? ¿Qué creen que la chica que está bailando expresa con sus movimientos? Mírenlo, analícenlo. Y pongan lo que ustedes interpreten.